Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Gold, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Gold te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Gold sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Gold, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com. Soy Geri en todas las redes sociales o llamá al 0810 555 5379. Con Geri, vos podés. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión, para deportes llegó, escúchenlo. Yo soy paralímpico de corazón, yo soy paralímpico y orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. Sí, hoy, para deportes ya llegó. Hoy, para deportes ya llegó. Hoy, para deportes ya llegó. Llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Una nueva edición aquí en Ecomedios AM1220, como todos los miércoles de 21 a 22, para acompañarlos con la información de todo el deporte para personas con discapacidad. Así que tenemos muchísima información. Estamos en vivo, por supuesto, por AM1220, pero también por Ecomedios.com, por el streaming de la radio, y nos pueden seguir, además, por nuestro streaming de Facebook, por Paradeportes.com también. Estamos muy cerquita de pasar los 100.000 seguidores en Facebook. Solamente 120 más. Necesitamos que pongan me gusta para pasar los 120.000 seguidores. Tenemos muchos más también en Instagram y en Twitter, así que Paradeportes está pleno también con las redes sociales. Nos pueden seguir, además, día a día, desde la mañana hasta la noche, en nuestro sitio web, Paradeportes.com. Pero bueno, tenemos mucha información, vamos a con saludos, tenemos notas. Mi nombre es Maxi Nobili, y saludo a toda la mesa, mis amigos, Joaquín Finat. ¿Cómo estás, Joaco? Buenas noches. Un martes bastante movidito, personalmente, pero bueno, acá estamos presentes, como siempre. Y cuando uno pensaba que después de Lima había una meseta de novedades, de noticias, de entretenimiento... No pasó. ...no sucedió, así que tenemos bastante información de diferentes disciplinas. Muy bien. Nico Garrizo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Estoy aquí publicando al aire en todas las redes sociales de Paradeportes, porque estamos al aire, no solo en Ecomedios, AM1220, sino también en Ecomedios.com. Bien. Por streaming, nuestra fanpage, por supuesto, Paradeportes.com. Y recibiendo los mensajes de todos en arroba para deportes, ok, la cuenta de Twitter, y arroba para deportes, la cuenta de Instagram. Perfecto. Y nuestro joven incorporación, Damián Schneiderman. Así que, Dami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, con un poco de calor, con el cambio de clima me... ¿Te afectó? Me afectó un poquito, pero nada, trajo un poquito de información de surf adaptado como para hacer un contrapuesto. Está bien, contrapuesto con el agua, un poquito de agua, un poquito de surf. Está muy bien. Así que, bueno, también ahí Damián estará hablando del surf adaptado, un poquito de cómo es la competencia, de cuáles son los deportivos argentinos. Así que, en un ratito, Damián va a estar hablando del surf adaptado. Tenemos, bueno, hoy entrevistas también, por supuesto, como siempre, con Paradeportes. Hablaremos de lo que fue la actividad de Fútbol 5 para ciegos en el Club Ciudad, ahí con nuestro equipo de fútbol, con la Fundación Paradeportes. Estuvimos el sábado en el Club Ciudad de Buenos Aires, con invitados por Augusto Martino, gerente de marketing del Club Ciudad. Nuestro equipo de fútbol 5 para ciegos, Fundación Paradeportes, se entrena todos los viernes allí en el Club Ciudad. Y el sábado hubo una actividad muy interesante, por el día de la primavera, en la jornada multideportiva, donde todas las actividades del Club Ciudad estuvieron allí presentes. Más de 10.000 personas pasaron durante todo el día y nuestro equipo estuvo presente. Y aparte tuvimos la posibilidad de jugar y compartir un rato largo con los juveniles de fútbol del Club Ciudad de Buenos Aires. Llevamos los antifases, llevamos las cintas para los ojos, las pelotas de fútbol 5 para ciegos. Así que con todo el equipamiento, primero hicimos el entrenamiento de nuestro equipo y después durante una hora y media, con más de 20 chicos adolescentes de los juveniles del Club Ciudad de Buenos Aires, ahí estuvimos haciendo la actividad. Quedaron muy contentos, muy felices, sorprendidos. Lo difícil que decían que era, parecía más fácil, pero qué difícil que es jugar sin ver al fútbol. Bueno, ahí el equipo prácticamente completo, con Diego Serega a la cabeza, que cumplió años nuestro capitán del equipo de fútbol 5 para ciegos en la semana, con Claudio Monzón, con Hugo Acuña, con Oscar Moreno también, con Junior Fernández, con Manuel Estrada. Así que todo el equipo ahí completo y con los arqueros también, ahí que nos estuvieron acompañando, con Gustavo también. Así que bueno, con todos ellos, agradecerles la presencia, su presencia del equipo para compartir esta jornada multideportiva e inclusiva en el Club Ciudad de Buenos Aires. La verdad que la pasamos muy bien. Un saludo a Augusto y a toda la gente del Club Ciudad. Hablando de fútbol 5 para ciegos, vos tenés novedades. Tenés novedades de los murciélagos. Novedades de último momento. ¿Qué pasó? Crónica pondría una placa acá, colorada, roja. Bueno, sabíamos, lo habíamos comentado la semana pasada, inclusive Maxi y yo estuvimos con Martín de Monte en la semana porque Argentina se prepara para la Copa Tango, su tercera edición, Argentina A, Argentina B, Chile y Perú, que se iba a jugar del 7 al 11 de noviembre en el Senar. Sí, ¿qué pasó? Pero hace instantes Martín de Monte recibió un llamado de Japón para que Argentina vaya a jugar un par de amistosos con Japón, todo pago, una invitación. Coincide la fecha, así que bueno, ahora están haciendo un poco de una movida para ver cómo pueden hacer o demorar la Copa Tango un par de semanas después o anticiparla para que Argentina sí o sí vaya a Japón a jugar de... O sea, las dos cosas, Copa Tango... Sí, quieren hacer todo. Quieren hacer todo porque se quieren preparar con todo para Tokio 2020, aparte es dinero, es una buena experiencia, llevar a jugadores a Japón, jugar a los amistosos. Bueno, eso significa que la Liga Argentina de fútbol 5 para ciegos termina en el 2028, no termina nunca más, una liga eterna, nosotros participamos, muy contentos participamos, pero la verdad que lo que tiene que ver con el fixture y demás, los últimos partidos fueron en el mes de abril, mayo, se hace muy difícil, así que... Fecha de la Copa Tango inicial era del 7 al 11 de noviembre. Bueno, y ya que vos hablás del fútbol para ciegos, vamos a acotar que Municipalidad de Córdoba, ya se fue el fin de semana pasado, junto con Municipalidad de Tucumán, Universidad de Tucumán, perdón, y ya... Universidad de Córdoba A y B. Sí, sí, sí. Universidad de Córdoba A quedó primera, la B quedó segunda, y tercero, Universidad de Tucumán. Acompañan a Paradeportes Cañuelas todos los siguientes equipos, los nombro, Municipalidad de Córdoba A y B, Universidad de Tucumán, River, Huracán, Los Búhos de Santa Fe, Los Magos de Misiones, Libertad de Chaco, Rosel de San Isidro, este último por haber ganado la Copa de Desarrollo año pasado, y este fin de semana se define la zona B, en la cual están Estudiantes, Boca, y Fénix de Rosario, entre otros. Perfecto, así entre Estudiantes, Boca y Fénix, van a seguir los otros dos clasificados, seguramente Estudiantes era una, así que veremos entre Boca y Fénix, y con todos los equipos que nombró Joaquín, incluido Fundación para Deportes, esos equipos divididos en cuatro zonas de tres equipos, van a ir a esa ronda semifinal, de cada zona de tres equipos, se van a clasificar dos para el octagonal final, que se supone, se tiene que jugar en diciembre, pero si ocurre este viaje de los murciélagos, cada viaje de los murciélagos no hay fecha, así que se empiezan a suspender, a apostar los partidos, como ocurrió hace dos años, también el torneo se va a terminar seguramente, lamentablemente jugando al año siguiente, algo que le hace muy mal a la logística, a la organización, a los costos, la verdad que se hace muy complicado poder sostener y mantener, no solamente para nosotros, sino para el resto de los equipos, un torneo interesante, la verdad que se pierde interés la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos, de esta manera, con tantas demoras, después se quieren jugar todos los partidos, todos juntos, bueno, muy difícil, pero bueno, seguimos estando, seguiremos estando, compitiendo, y también pasándola bien cuando nos toca jugar. Estamos ahí preparando ya una primera nota, bueno, tiranos una puntita, Damián, del surf, después vas a seguir, ¿qué pasó el fin de semana con el surf adaptado? Bueno, el fin de semana, en el municipio de Tigre, una de las cinco atletas que forman parte de la selección argentina de surf, Georgina Melatini, de 20 años, el sábado, tuvo dos actividades, el sábado dio una clínica de iniciación, en el polideportivo Almirante Brown, y el viernes, junto a sus entrenadores, junto a sus entrenadores, Víctor Acuña y Alejandra Cuenca, tuvo su stand en la muestra de arte y discapacidad, organizada por el municipio de Tigre. Estuvimos en la muestra, hablamos con Georgina, hablamos con los entrenadores, nos contaron sensaciones, todos los torneos que se vienen, si querés te adelanto después, si querés seguimos ahora. ¿Qué torneo se viene? En breve, el 8 y 9 de noviembre, se viene el segundo torneo, el segundo campeonato sudamericano de surf adaptado, por segunda vez consecutiva, se jugará en Mar del Plata, donde competirá el equipo argentino, que está compuesto por cinco atletas, los vamos a nombrar. Recordemos que, igual que en casi todas las disciplinas de deportes adaptados, los atletas compiten según capacidad física, en este caso, se divide de categoría S1 a categoría S6. Bien. Los cinco atletas que van a representar a Argentina en el campeonato sudamericano y después en el mundial, que se disputará en California, son Georgina Melatini, que ya la nombramos, en la categoría S5, Matías Arendt, Arendt, en la categoría S1, Pablo Martínez, en la categoría S6, Sebastián Ruindías, en la categoría S4, y Luciano Cruyosa, en la categoría S3. Como dijimos antes, por segundo año consecutivo, se jugará en Mar del Plata, un día antes del inicio del torneo, habrá una clínica de iniciación, así como la que tuvo en la actividad del sábado Georgina, será en Mar del Plata, para que la gente pueda conocer más el deporte, la disciplina que hace cinco años ya forma parte oficialmente del programa de la ASA, la Asociación Argentina de Surf. Bien. Sí. Y, por otro lado, oficialmente hace cinco años se disputa, dicen que las primeras escuelas de surf adaptado, cuando se empezó a incluir, se empezó hace, estamos hablando de hace 15, 16 años, en Argentina, hace ese tiempo, en Portugal, mirá el dato que te voy a dar, en Portugal, hace casi 20 años, por ende es una de las potencias mundiales, acá en Sudamérica, si podemos buscar un Portugal, no hay, pero Chile con la costa. Bueno, Argentina tiene muchas posibilidades, entonces con la costa que tiene, y Mar del Plata como un epicentro. Exactamente. Otro deporte que se suma a Mar del Plata, así como las bochas, como pesas, el surf adaptado, Mar del Plata va a empezar a vincularse. Bien, y en Mar del Plata también hay básquet, hay mucha actividad, y con ese link, vamos a hablar con un personaje habitual de paradeportes, vamos a hablar con Adolfo Verdum, que es el capitán de la selección argentina de básquet adaptado, ha venido al piso de paradeportes, ha salido al aire en reiteradas oportunidades, y bueno, vamos a hablar con él, para que nos haga un poquito el análisis, de lo que fue la actuación argentina, de la selección argentina de básquet, en los Juegos Paraparitanos de Lima, donde lamentablemente, el equipo argentino, logró el cuarto puesto, perdió, no pudo subirse al podio, y además, la posibilidad de ir a Tokio 2020, porque aquellos equipos que lograran medalla, se clasificaban directamente a Tokio 2020, y Argentina, en la pelea por la medalla de bronce, contra Colombia, allí en Lima, no pudo ganar ese partido, y lamentablemente, el básquet adaptado, masculino, tampoco el femenino, estarán en Tokio 2020. Pero más allá de todo eso, ahí vamos a hablar con Adolfo Bordum, para que nos haga el análisis, un poquito de lo que pasó allá en Lima, de lo que se viene ahora, y bueno, y al final, vamos a hacer el, a presentar su camiseta, de su equipo, del Brantea, del equipo italiano, que a partir de hoy, comenzaremos a sortear. Pero primero, saludar a Adolfo, Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí con todo el equipo de Paradeportes, saludamos, estamos con Damián, con Nicolás, Joaquín, y aquí Maxis te está hablando. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, hola, buenas noches, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bien, todo muy bien, ¿cómo están por ahí? Aquí estamos, acá con el programa como siempre, y bueno, obviamente queríamos, siempre le damos mucha, mucha importancia al básquet, mucha información de lo que pasa con la selección, de lo que pasa con vos también en Italia y en Europa con tus torneos, bueno, obviamente un poco el tema de las últimas semanas, fueron los juegos para paramericanos de Lima, los distintos deportes, y uno, bueno, obviamente el básquet que es tan importante en la República Argentina, es el deporte más popular que más atletas tiene en todo el país, bueno, vos como capitán del equipo, hacer un poquito lo que fue la actuación argentina, y este análisis de Lima 2019. Bueno, primero de nada, sé que ustedes siempre dan mucha importancia al básquet, así que muchísimas gracias. Perdón. Segundo, bueno, casualmente en este preciso momento me encuentro en mis pagos, o sea, estoy en San Nicolás y estoy en Adir, en Adir de San Nicolás, que es donde crecí deportivamente, acá arranqué cuando tenía 14 años, justo comiendo, estoy por comer un asado, ya que mañana viajo para la Argentina. Perdón, ¿hacer fue tu cumpleaños, Adolfo? ¿Cómo, cómo? ¿Hacer fue tu cumpleaños? Ayer fue mi cumpleaños, así que, ayer fue mi cumpleaños, mañana me vuelvo a Italia, así que estoy acá en Adir, donde crecí deportivamente, con algunos ex compañeros de Adir, y con mi familia. Así que bueno, eso era un detalle importantísimo, porque acá crecí deportivamente. Con respecto a lo que fue Lima, Lima fue un fornero panamericano muy lindo, la verdad que muy lindo, las instalaciones, todo genial, y en la parte deportiva, nada, en la parte deportiva, nosotros lo que hicimos fue un gran trabajo durante todo el año, y la verdad que cuando llegamos ahí, hemos hecho todo muy bien, ¿cómo se puede decir? Hemos hecho todas las tareas muy bien, venimos haciendo las tareas muy bien desde el 2013, es más, nosotros le dimos una plaza más a América, y peleamos, hicimos todo lo que debía hacer para lograr una medalla, para poder lograr ese pasaje a Tokio. Lamentablemente, en el momento crucial, el partido de la medalla, lo perdimos, lo perdimos, y creo que individualmente, y colectivamente, hemos jugado muy mal ese partido. Sinceramente, creo que Argentina es un equipo superior al de Colombia, más allá que ese día Colombia, lo fue y ganó, ganó en buena ley. Nosotros creo que, que nada, que esa, esa ansiedad, esas, esas ganas que tiene Argentina de poder clasificar a una Olimpíada como, como no la hace desde 1996, creo que fue muy grande. Creo que, creo que esa ansia nos superó, nos superó a todos. Juego, juego, jugadores, el cuerpo técnico, a todos. Entonces, yo creo que ese fue el, el gran problema. Después hay que analizarlo, fríamente, y bueno, podrán decir que, que el entrenador podría haber cambiado a un jugador o a otro, o que, los jugadores podrían haber hecho esto, u otra cosa. Yo creo que, el problema principal fue eso, ¿no? Argentina no clasifica a un juego, a un juego paralímpico del 96, eh, Argentina venía haciendo las cosas muy bien, a nivel, eh, es más, en el 2013, Argentina no queda abajo de un podio, ni siquiera americano, porque en, en América, desde el 2013 que estamos en un podio, a nivel sudamericano, los últimos tres sudamericanos, fueron una plata, y después los otros dos fueron dos oros. Nada, una tristeza muy grande como capitán, como jugador de la selección, como argentino, porque hemos trabajado mucho para eso. Nada, ahora hay que, levantar la cabeza, creo que, que individualmente y colectivamente hemos hecho un buen trabajo, hasta ese partido, y no podemos tirar todo por la borda, por un partido mal jugado, más allá de la importancia de ese partido, porque, nada, otras veces nos tocó, nos tocó ganar, nos tocó poder clasificarnos a los últimos dos juegos, a los últimos dos mundiales, haber hecho grandes, grandes torneos en Copa América, y en el anterior Panamericano, así que, una tristeza muy grande sobre eso, y, y ahora ponerle un punto final a, a lo que fue ese torneo, y, bueno, yo desde mañana pensando en Italia, ¿no?, porque ya viajo para aquellos lados, y en el equipo, en Embriantea 84, y la selección, la selección, nada, ahora un poco de, de descanso mental, y, y nada, hay que seguir trabajando. Estamos hablando con Adolfo Verduma, el capitán de la selección argentina, de básquet adaptado, haciendo un análisis, muy crítico, ¿no?, también, asumiendo las responsabilidades, desde el punto de vista individual, y colectivo, recordemos para la gente, que está escuchando, que Argentina, tuvo un muy buen torneo, que llegó, le hizo un gran partido, a Estados Unidos, un gran partido a Canadá, que fueron... Argentina perdió, el mejor partido que viví en mi vida, en básquet adaptado, 73-76 con Canadá, perdía por 15, lo remontó, y hasta el final, fue un resultado incierto, también había jugado muy bien, contra Puerto Rico, el que le ganó 75-58, incluso, contra Estados Unidos, pese a la derrota, por 67-36, Argentina había mostrado, un buen papel, Argentina fue el equipo, que más puntos, le hizo a Estados Unidos, por ejemplo. Y también, ayúdame, contra Colombia, había jugado también, ¿no?, en la primera parte? ¿O fue contra Colombia? Sí, contra Colombia, contra Colombia la jugamos en la zona regular, y bueno, y ahí le ganamos, fue un lindo partido, pero bueno, repito, creo que en el momento crucial del torneo, Argentina quizás, le pesó mucho el tema del pasaje a las Paralimpíadas, ¿no?, ya que hace muchos años que Argentina no lo logra, ninguno de los integrantes de esa selección nunca había clasificado, y creo que ese fue el peso más grande que tuvimos, repito. ¿Se confiaron? ¿Se confiaron? no, no, jugamos contra Colombia, ya le ganamos a Colombia, hicimos un partido con Estados Unidos, buen partido, bueno, o sea, a los partidos hay que jugarlos y todo lo demás, pero digo, ¿querés que entraron un poco más relajados y confiados de que era más sencillo? Creo que, confiados sí, porque venimos haciendo las cosas muy bien, y más allá del resultado final, las cosas lo hicimos muy bien, nada, perdimos, quizás no hubiese hecho mejor haber perdido la fase por equipo para, no sé, tener la guardia más alta, pero la verdad que ninguno pensó que ese partido podría haber sido fácil, ¿eh? Al contrario, sabíamos lo que pesaba ese pasaje, y del otro lado, Colombia, sin ningún peso encima, sabiendo que fue ahí, nada, hicieron el trabajo mejor que nosotros, y se merecieron ese tercer lugar. ¿Qué siente un jugador de tus características y de la selección argentina en un partido donde Colombia, si mal no recuerdo, estuvo siempre arriba del marcador, por uno, por dos, por tres, por cinco, pero prácticamente mantuvo el control del partido durante los 40 minutos. ¿Qué siente un jugador cuando siente que, che, esto no lo podemos dar vuelta, metemos cambios, hacemos una cosa, los triples no entran, o sea, no funciona, no funciona, y el tiempo pasa, 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 ¿qué ocurre por la cabeza de un deportista de alto nivel como vos y como tus compañeros en ese instante? En ese instante puedo decir que yo personalmente confiaba mucho en todos nosotros y creía que de a poquito y teniéndolo siempre a cinco, cuatro, a uno, en un momento íbamos a dar el break, en un momento íbamos a pisar el acelerador y pasar adelante por uno, y de ahí era cuestión de pasar por uno y de ahí en adelante, pero bueno, nada, Colombia hizo bien su trabajo, nosotros seguramente no lo hicimos tan bien como lo habíamos hecho hasta ese día, y nada, yo en ese momento cuando estaba dentro de la cancha confiaba mucho en todos nosotros y creía que en algún momento alguno de cualquiera de nosotros, cuerpo técnico, jugadores, iba a ser algo distinto y no iba a dar ese pequeño envión que nos faltaba para pasarlos, porque si bien es verdad lo que decimos, Colombia fue siempre adelante, no fue el claro ganador en el sentido, a ver, no es que dominó el juego por 40, lo dominó, sí, lo tuvo siempre a 4, 5, a 10, pero nos tuvimos siempre ahí, hubo una serie de 6 tiros libres, hubo una serie de 6 tiros libres, tiraron 2, erraron, perdimos el rebote, falta, y ahí es como que se fue, era el momento clave del partido donde recuperando ese rebote, ahí sí, en la contra, Argentina se puede haber puesto arriba del marcador, falta, y 6 tiros libres consecutivos prácticamente. Es lo que pienso, es lo que, digo, en algún momento creímos que quizá uno de cualquiera de nosotros iba a poder hacer algo, y no, no pasó, no pasó, y la clara, la clara respuesta a esto fue lo que pasó a lo último, con esos tiros libres, que no fuimos capaces de tirarnos al piso para agarrar a esa pelota, no estuvimos lo suficientemente lúcidos como para, para buscar bien el rebote, para ser más agresivos, y creo que eso pasó durante todo el juego, ¿no? Y jugando no tan, o sea, jugando muy mal para lo que nosotros veníamos jugando, lo estuvimos siempre ahí, y nada, la verdad que es una pena muy grande, muy grande para, para todos nosotros, la camada de estos jugadores que veníamos haciendo las cosas muy bien, el cuerpo técnico, el cuerpo técnico anterior que nos ha hecho crecer, era nuestro momento, y bueno, esta vez lo dejamos pasar, esta vez. Después como todo, ¿no? No hay que olvidarse que también fue nuestro momento el tiempo atrás, y nos clasificamos mundial una vez, y después nos volvimos a clasificar, y después fuimos al mundial y quedamos séptimo en el mundo, hay un montón de cosas lindas, ahora tenemos un trago muy amargo, muy amargo, pero la verdad que atrás de ese trago amargo hay muchas cosas lindas, entonces, hay que recordarse, hay que tenerlo bien presente ese trago amargo para que no vuelva a pasar, pero no se puede tirar por la basura por un resultado varios años de trabajo, y creo que lo hemos hecho muy bien, así que nada, como capitán de la selección, creo que lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros es ponerle un punto, es acordarse, pero ponerle un punto, porque si no, puede ser contraproducente, ¿no es cierto? y la derrota tienen que ser, tienen que ayudar para mejorar. Estamos hablando con Adolfo Verdum, el capitán de la selección argentina de básquet adaptado, Joaquín te hace la consulta. Adolfo, a lo largo de tu extensa carrera, si hubiese un partido que volverías a jugar, ¿es este de Colombia? Sí, no sé, no sé, he tenido la suerte de jugar muchos momentos importantes en mi carrera, algunos lo he ganado, otros lo he perdido, sin lugar a duda, no sé, hay mucho, en su momento hubiese preferido otro, hoy el dolor más grande es que, porque pasó ayer, ¿me entiendes? Entonces, es el dolor más grande, pero he jugado, por ejemplo, dos finales de Champions y he tenido la posibilidad de ganarla, he perdido algún campeonato y como estas cosas he perdido, también la he ganado y con la selección me ha pasado lo mismo, he quedado afuera de muchas Copa América y, perdón, de muchos campeonatos del mundo y después me he clasificado. Sí, es verdad que nunca me clasificé a un juego paralímpico y aparte el dolor es inmediato, entonces la respuesta es sí, quisiera volver a jugar ese partido. Lo quería jugar de vuelta, el día después lo quería jugar de vuelta, porque sabía todo dónde lo habíamos equivocado o por lo menos tenía esa visión. Pero nada, los 40 minutos pasaron, Colombia lo aprovechó muy bien, felicitaciones a toda la gente de Colombia y felicitaciones para nosotros también porque hemos hecho un gran trabajo, de hecho hicimos ilusionar no solamente a nosotros porque nosotros nos fuimos muy ilusionados allá, mucha gente bien ilusionada y si la gente se ilusionó fue porque hemos hecho el trabajo muy bien. Una lástima no haberlo cerrado con ese broche de oro, pero bueno, nada, el deporte así hay que estar tranquilo, hay que aprender de las derrotas y hay que seguir trabajando porque el deporte te da revancha. ¿Y vas a tener revancha en París 2024? Sí, no sé. En tanto, yo ahora, bueno, repito, contentísimo estar acá en Arvir de San Nicolás con excompañeros, con mi familia por comer un asado ya que mañana me voy y después pensar en el 2084 porque pensar en París sería algo muy equivocado, faltan cinco años para eso, faltan cuatro años para esa clasificación, antes de eso hay sudamericanos, Copa América, Panamericanos y son todo importantes porque todos te clasifican para, o sea, el sudamericano para la Copa América, la Copa América para el Mundial y el Mundial se puede dar una plaza o no para los próximos Olímpicos y entonces hay que pensar ahora, adentro de poco, sí, hay que trabajar también pensando en lo que va a pasar dentro de cinco años pero no olvidándonos del presente. Y tenemos acá en el presente también una camiseta que nos hiciste llegar así que tenemos tu camiseta de Briantea 84 que la vamos a empezar a sortear en las redes sociales de Paradeportes, tenemos tu video también así que el presente también, aquí la estamos mostrando si estás viendo también a través del Facebook de Paradeportes así que aquí tenemos una remera muy linda, gris, azul, la verdad, muy lindos colores del Briantea 84 así que agradecerte. Sí, es la sudadera de nuestro equipo este año con esa sudadera hemos tenido la suerte de, bueno, de ganar dos trofeos la Supercopa Italiana, la Copa Italiana hemos tenido la suerte de jugar en Champions de llegar hasta el final del campeonato así que una gran camiseta tiene tiene muchos valores para mí y estoy muy contento que ustedes la tengan y la puedan sortear ojalá mucha gente se prenda y que sean mucho lo que la quieran porque para mí tiene un gran valor y que ustedes la puedan tener ahí me da mucha alegría. Muchas gracias Adolfo bueno, como siempre por tu tiempo por tu análisis es interesante poder hablar con el capitán de la selección argentina y en un momento difícil porque en la victoria es más sencillo pero bueno prestarte a este diálogo a este análisis deportivo la verdad que es muy importante y bueno y también el mensaje que estás dando al respecto y por supuesto agradecerle también por la camiseta que vamos a estar así que la gente de tu pueblo también que se sume a Paradeportes al Instagram de Paradeportes a ver una de esas le toca el sorteo le toca a uno de ellos así que Adolfo muchas gracias por este tiempo seguí con el asadito dale para adelante métele con todo ahí y bueno que sea un buen un buen regreso a Italia lo mejor y por supuesto seguimos el contacto para seguir acerca tu carrera la de tus compañeros y la de la selección argentina un abrazo un abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias un abrazo grande pasó Adolfo Verdum capitán de la selección argentina de básquet adaptado por Paradeportes analizando la actuación argentina en Lima 2019 esta derrota esta no posibilidad de lograr una medalla pero especialmente de la no clasificación para Tokio 2020 estaba todo estaba todo dado para poder lograr esa clasificación con una buena actuación con una buena preparación del equipo como viene diciendo Adolfo no el último mes no el último año sino desde 2013 con grandes actuaciones a nivel americano a nivel parapanamericano y bueno no se dio un histórico su último puesto en el mundial de Hamburgo no se dio la posibilidad no fue el día no fue la jornada del equipo masculino allí en Lima para poder superar a Colombia y lamentablemente bueno habrá que esperar cuatro años más para intentar esa clasificación para París 2024 pero falta mucho mucho tiempo para ese momento hay mucho presente y el presente también es esta remera hoy después iremos entre hoy y mañana ya daremos el ganador del Milco de Gustavo Fernández que nos dio en Lima así que vamos a sortear el Milco y el próximo sorteo será la camiseta de Adolfo Verdún la original la del Branté 84 la multicampeona la número 14 así que gracias Adolfo por esa camiseta y alguien alguno de nuestros oyentes nuestros seguidores de las redes sociales de Paradeportes se la va a llevar dentro de muy dentro de muy poquito tiempo a Gerardo Subirana le pedimos ir al primer corte de la noche aquí 21 a 34 por Ecomedios AM1220 seguimos en Paradeportes Radio con mucho más deporte adaptado vamos un pequeño corte y volvemos con Paradeportes Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo vamos a poner la Argentina de pie Sergio Massa Luana Volnovich candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral si vos nunca te rendiste yo tampoco me voy a rendir voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia igual que desde el primer día Juan Bautista María Carrara candidato a diputado por la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires puntos por el cambio lista 135 podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso Renzo Cepeda diputado provincial séptima sección Nífer Pitrola diputado nacional lista 133 frente de izquierda unidad conéctate con nosotros línea directa 4-325-11220 en la ciudad autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar con Google los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com vivir la vida más fácil y en familia con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con Go Goal en casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia GERI SRL empresa social de tecnología asistiva número uno del país acompaña a para deportes en la difusión del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino GERI diseña fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años más información en el sitio GERI SRL punto com soy GERI en todas las redes sociales o llamá al 0800 10 triple 5 5 5379 con GERI vos podés seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino estamos hasta las 22 aquí en Ecomedios M1220 nos pueden seguir a través del Facebook de Paradeportes hay muchos comentarios después de la nota de Adolfo Dordum un saludo a la gente de Go Gola Mariano Morazzani la gente de En Casa a Facundo y felicitas a Daro a GERI también a toda la gente de GERI Juan Manuel Ollo Marcelo Monserrat a Mira Mancilla a todos ellos la gente del Banco Ciudad por supuesto a Carlos Lugano también un fuerte abrazo a toda la gente que siempre nos acompaña en Paradeportes Nico Carrizo hubo muchos mensajes desde la nota de Verdum si si agradecemos a todos que están siguiendo la transmisión a través de Facebook Paradeportes.com es la fanpage Facundo Rivalola saludos desde Córdoba Río Cuarto Jorge Alberto Guzmán ahí estamos me gusta saber de deporte en todo el país gracias a todos por la información de Río Segundo Córdoba también saludos de Bariloche manda Ayes Yonfrini Majo Quiroga los felicito por el programa saludos de San Juan Federal los comentarios por el momento Mariano Sarina un abrazo grande excelente su vocación por el deporte adaptado y manda saludos desde Los Gladiadores FC de la Asociación Argentina de Fútbol Power Share Fútbol ahí estamos y parpitando la nota que se viene desde Concepción del Uruguay Entre Ríos manda saludos Claudia García felicitaciones a todos los deportistas que nos representaron orgullo ojalá dispongan del apoyo que necesitan para seguir bueno mucho pensado que es muy federal me gustó si si Carlos Lugano como siempre premio la transmisión Mirta Rodríguez gente que suele estar siempre siguiéndonos Lili Gutiérrez saludos de Verazategui es parte claro del equipo de Tinis Atado del Senar y entren ahí todos los días Hugo Sánchez manda saludos para deportes abrazo Flavio Lotto desde Formosa así que agradeciendo todos los mensajes Maximiliano Maginardi por supuesto fuerte abrazo Adolfo Verdun Sergio Paz atleta argentino muy bueno el programa saludos a todos abrazo Sergio y bueno muchos más comentarios que Hermosa San Juan Bariloche oídito Mirta Rodríguez será la deportista que tira con el arco Mirta Rodríguez será bueno que nos comente si es ella pero no bien bueno seguimos con para deportes 21 a 43 ahora recién hablamos del Power Share uno de los mensajes así que tendremos información y una nota también sobre sobre el tema la semana pasada la Fundación Power Share hizo la quinta cena solidaria recaudó muchísimo dinero más de 500 personas participaron ahí en la rueda así que bueno ahora hablaremos un poquito de ese tema vamos a profundizar teníamos bueno hablaste de tenis también Nico recién una de las jugadoras que está en el Senado habitualmente que pasa con el tenis en Estados Unidos también con la maratón de los 42K de Buenos Aires que tuvo presencia el deporte adaptado bueno variado empezó una nueva gira para Florencia Moreno y Agustín Ledesma dos de los representantes de ATA de tenis adaptado fue en Hilton Head que es una zona de Carolina del Sur en Estados Unidos donde Ledesma llegó hasta semifinales tanto en singles como en dobles no pudo superar esa instancia pero bueno se metió entre los cuatro mejores y bueno logró una buena semana de trabajo Florencia Moreno llegó hasta cuartos de final ellos están en una etapa como repetimos siempre de top 15 a top 20 tratando de mantener ese ranking y por supuesto con el sueño de meterse en el top 10 esta semana va a estar en Montreal Canadá y bueno como repetimos siempre la base de lo que ellos hacen es el trabajo semana a semana seguir compitiendo seguir viajando y lo que dijo Florencia hace algunas semanas este objetivo meterse en el top 10 no les permite descansar ni unos días espera el momento de competir de tratar de sacar los mejores resultados que alguno de los que está adelante también se caiga un poquito por algún motivo y bueno meter el zarpazo para estar en el top 10 y después ni hablar del top 8 lo que le va a permitir competir en los Grandes Lams de paso contamos que Gustavo Fernández número uno del mundo individual masculino está en una etapa de descanso ahora en Argentina después de lo que fue una larga gira y se prepara en una mini pretemporada que tiene que ver con el arranque oficial ya es a fines de noviembre y no va a parar hasta mitad del 2020 así que él planifica otro tipo de año no los años naturales nuestros no el grecorromano claro digamos que su diciembre ya acaba de terminar y está empezando el tramo de pretemporada para en noviembre tener el Masters cerrar el año y bueno después ya en enero ni bien comienza el 2020 Australia Open Australia está por ahí bien ¿cuánto fue que Gustavo era un Agustín Ledema y dio el salto? y previo para deportes incluso digamos 2010 2012 cuando él se consagra campeón del torneo de juniors que ya han participado varios argentinos Nicole Ders ha estado en torneo de paralón también antes él lo ganó en su momento después dio el salto al circuito de ITF que es el circuito mundial y a partir de ahí empezó a sumar sumar puntos y ya cuando para deportes se inició en 2014 ya era top 10 así que data de hace muchísimo tiempo sexto en sexto lugar sexto lugar del ranking tenemos mucho tiempo ya con Gustavo siendo uno de los mejores del mundo y le queda mucho más por delante perfecto hubo fin de semana domingo la ciudad de Buenos Aires media ciudad de Buenos Aires paralizada a nivel tránsito la maratón de Buenos Aires otro éxito impresionante miles de deportistas de todo el mundo los keniatas siempre liderando la maratón pero también hubo deporte adaptado un medallista de Lima estuvo presente y ganó medalla dorada si se trata de Andrés Vigavidal que fue parte del seleccionado de paraciclismo en los Juegos Panamericanos medallista como bien dijiste vos Maxi de Lima 2019 volvió a subirse a un podio esta vez en la maratón de Buenos Aires primer puesto en handbike en la especialización de él que es la bicicleta de mano repetimos para los que no la conocen seguido por Alejandro Fernández y Ariel Atamañú que es parte de la selección argentina de paracanotaje así que hubo una multidisciplina ahí en esa categoría de handbike también hubo categorías en disminuidos visuales partida en B1 ciegos totales y B2 y B3 que es disminuidos visuales allí el ganador fue en B1 el brasileño Edien Teixeira y en B2 B3 una brasileña también Edneusa de Jesús así que también hubo categoría otras discapacidades para parálisis y demás donde estuvo presente Emiliano Ducatensailer que es el entrenador de la selección de triatlón bien perfecto bueno toda la actividad de los 42K de la ciudad de Buenos Aires también el deporte adaptado presente dentro de muy poquitos días del 6 de octubre al 11 del 6 al 11 de octubre en Mar del Plata se van a desarrollar los Juegos Nacionales Evita juveniles y adaptados así que también tendremos presencia por supuesto iremos a hacer la cobertura ¿decía Nico? sí después de lo que fueron los Juegos Nacionales de Invierno que tuvo participación de 7 atletas de Tierra del Fuego Río Negro Neuquén Buenos Aires y Chubut bien toda esa información por supuesto en Paradeportes.com la presencia del deporte adaptado en los Juegos Nacionales de Invierno y las próximas semanas del 6 al 11 de octubre los Juegos Nacionales Evita con más de 2.000 deportistas siete disciplinas que van a estar en Mar del Plata en el evento deportivo más importante que tiene la Argentina con más de 20.000 deportistas unos 18.000 19.000 juveniles más los adaptados así que más de 20.000 deportistas durante una semana en Mar del Plata copando la ciudad y haciendo deportes por todos lados decíamos recién uno de los comentarios de gente de Power Share de uno de los equipos la semana pasada tuve la posibilidad fui invitado por la Fundación Power Share a la Rural a compartir la quinta cena anual solidaria de la Fundación Power Share una movida fantástica yo creo que la Fundación Power Share lo hemos dicho varias veces dentro de lo que tiene que ver el movimiento paralímpico aquellas federaciones u organizaciones que se dedican al desarrollo del deporte paralímpico claramente y sin ningún tipo de duda Power Share la Fundación Power Share que aparte tiene seis años si muy poquito tiempo es la más organizada la que entiende bien para dónde hay que ir desde el punto de vista de la logística del negocio de cómo buscar sponsors bueno y así fue como una vez más en la quinta cena anual solidaria la Fundación Power Share recaudó ¿cuánto? siete millones 63 mil pesos a partir de las donaciones de las más de 500 de las más de 500 personas que estuvieron allí presentes y después a partir de subastas de distintas experiencias vamos a hablar con Marcos Lanuce que es el director ejecutivo de la Fundación Power Share uno de los máximos organizadores de la actividad ¿sí? y también por supuesto de esta quinta cena anual solidaria bueno Marcos buenas noches bienvenido a Para Deportes Radio felicitarte por la actividad que viene desarrollando con el Power Share con lo que fue la quinta cena anual solidaria bueno que nos cuentes un poquito las sensaciones de la noche de la semana pasada de lo que pasó en Pilar el sábado y el domingo también con la fecha así que bueno tenemos varios minutos para hablar con vos y de todo el Power Share en la República Argentina ¿cómo estás Marcos? muy buenas noches buenas noches Marcos ¿cómo estás? bien bien sí como como decís vos la verdad fue un éxito rotundo la cena nosotros estábamos medio un poco asustados por la situación y por cómo movieron las últimas elecciones al país pero pero bueno apostamos fuerte seguimos adelante con la decisión de la cena y nos salió bien la gente cuando ve que 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 la donación lo que están haciendo es para algo para alguna buena causa la gente sigue siendo solidaria en Argentina gracias a Dios y logramos juntar en realidad son 6.700.000 porque había que sacar los costos y todo lo que estuvimos pagando pero bueno igualmente es lo mismo o sea a nosotros eso nos permite seguir recorriendo el país y tratando de abrir sedes a lo largo de todo el país para que estas personas que no pueden realizar por ahí otro deporte en conjunto lo puedan realizar y y seguir llegando a a tenerle un club en lo más cerca posible de cada barrio aparte de los 6.700.000 pesos netos que quedaron hubo donación de horas 1.648 horas de trabajo voluntario había unos cartoncitos los invitados no solamente podían donar dinero sino también horas de trabajo eso también es importante para el crecimiento y el desarrollo de la fundación y de PowerShare eso es importantísimo porque entre las personas que había gente con muchísima experiencia en el mundo de administrar empresas de hacer negocios de buscar fondos de construir cosas entonces como que nos sirve mucho el tema de juntarnos con las personas con gente con experiencia que nos dé su expertise y que nos guía a nosotros en este sueño que queremos encarar que es como contamos el otro día en la cena generar un centro de alto rendimiento deportivo que sea totalmente adaptado para que todos los deportes todas las federaciones tengan un lugar donde pueden entrenar sé que hoy en día existe el cenar pero sabemos que a veces el cenar no da basto o no no tiene lugar para todas las federaciones y mucho menos por ahí cuando cuando el deporte o por lo menos nosotros que cada deportista tiene la silla de uso diario para la silla de competición y son todas sillas muy grandes entonces por ahí los cuartos quedan chicos entonces hay que ocupar más de un cuarto y el cenar con otras delegaciones entonces como que dijimos bueno tenemos que soñar en grande soñaron apareció esta idea y en unas reuniones organizando la cena dijimos bueno si en algún momento no llegamos a juntar la plata por lo menos juntemos recursos humanos y la verdad nos salió excelente porque hay gente que por ahí vos dijiste las horas pero hay gente que puso no 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 quiero poner horas quiero que me consulten todas las veces que quieran nos dejaron nos dejaron teléfonos anotados mails la verdad en ese sentido la gente siempre quiso siempre estuvo colaborando y ahora ya hay mucha gente que se comprometió a estar con horas físicas o diciendo soy parte de de un borde externo que te ayude a una comisión externa que te ayude a pensar y a generar ideas para seguir desarrollando todo el deporte o este centro que queremos hacer el centro de alto rendimiento deportivo para personas con discapacidad tal vez uno de los proyectos más importantes del deporte argentino de los últimos años si eso se llega a lograr sería impresionante Marcos hablamos un poquito del Power Share el fin de semana hubo actividad hablabas de las sedes bueno qué cantidad de sedes tenemos hoy con el Power Share cuál es la próxima sede se viene en el 2021 el Mundial de Australia la Copa del Mundo de Australia nosotros tenemos a nivel sedes 13 sedes en el país pero son en total de 17 18 equipos porque algunas sedes tienen 2 o 3 equipos tenemos sedes próximas a abrir en Pergamino tenemos una en Salta gente interesada también en Mendoza pero bueno como a ver tenemos el tema es la gente interesada pero hay que empezar a movilizarlo porque lo que pasa mucho muchos de estos deportistas es como que ellos piensan que no pueden hacer ningún deporte por la patología que tienen y todavía no somos tan conocidos como para ir a nada puedo hacer fútbol en una silla que me permite que me cuida la silla también entonces es más complicado arrancar una sed una vez que arrancan generalmente no paran nunca este fin de semana tuvimos el torneo de segunda división y el torneo recreativo que es para las personas que por alguna patología o por algo no pueden entender totalmente las reglas del juego entonces se hace un torneo los partidos son de menos tiempo más relajado es más relajado más recreativo exactamente y el torneo B que son todos los nuevos equipos y el campeón de este año que fue la sede Chivilcoy los guerreros del oeste de Chivilcoy que ascienden a la liga argentina de primera edición bien en primera edición hoy en día tenemos siete equipos el año que viene van a ser ocho y la idea es que viajen este año por ejemplo son siete equipos son siete fechas o sea se juega una vez por mes y en cada fecha cada equipo juega son tres cuatro partidos cada equipo porque si lo hacemos viajar para jugar solamente un partido de cuarenta minutos recordemos que los traslados en el fútbol en silla ronda motorizada no es sencillo requiere de un equipamiento especial de camionetas pensar que el traslado hoy en día depende de cada familia porque no tenemos todavía autos o colectivos o minivan que te puedan meter más de una silla entonces y después las sillas son caras depende de cada familia y ahí vamos y empujamos con eso a ver cuando hablamos que por otro lado las sillas no son como si bien por ejemplo las sillas del básquet o de tenis son caras pero las del fútbol de sillas motorizadas son todavía más caras sigue estando en ocho mil dólares cada silla más o menos es el precio puestas acá en argentina con todos los costos de importación y todo eso es un poco más pero bueno nosotros allá en Estados Unidos logramos comprarla alrededor de ocho mil dólares y de ahí es ahora ya estamos como importadores entonces las traemos para acá y acá las usamos para nuestros jugadores son costos muy altos son costos altísimos pero también porque hay un solo proveedor hoy en día son desafíos a seguir que no sé estamos buscando en estas horas que dan a la gente buscar a alguien que por ahí se le ocurra la idea o tenga ideas para generar una nueva silla yo como te digo empecé hace poco en este mundo de pavorchea de fútbol y me volví loco y quiero generarlo y quiero llevarlo a otro nivel quiero que crezca esto claramente lo hemos hablado en privado alguna vez y acá habitualmente la estructura organizativa y profesional que tiene también la Fundación Power Chiar y aparte profesional y de muy buenos profesionales hace que esta actividad en muy poco tiempo le haya pasado el trapo prácticamente a la mayoría no es sencillo movilizar organizar este tipo hacer crecer este deporte en todo el país no concentrado en una sola ciudad de nuevo es un deporte caro generar este tipo de escenas recaudar esta plata moverlo de otra manera así que la verdad lo hemos hablado en privado te lo digo públicamente si cada federación tuviese la organización interna y el ímpetu de cada uno de ustedes bueno distinto este centro de alto rendimiento deportivo hubiera estado hace mucho tiempo sin ninguna duda bueno gracias por lo que decís pero si yo creo que desde el principio el presidente de la fundación Mariano cuando lo trajo y Lorena dijeron si lo llevamos lo llevamos con toda y desde el principio apostaron a que haya alguien profesional que se dedique todo el tiempo a esto rentado y no que por ahí como pasa a veces en muchas muchas federaciones que la gente por ahí arranca como voluntario o que no lo puede hacer en el tiempo lo tiene que hacer en dedicarle tiempo al laburo y después a otras cosas acá Mariano apostó de entrada a que sea profesional y que esto crezca de alguna manera de una manera exponencial digamos contanos en un minuto ¿cómo se juega el Powerchair? el Powerchair se juega con cuatro jugadores en cancha tres más el arquero el arquero es volante en una silla motorizada que se llama la Strikeforce si no tenés la Strikeforce podés jugar en tu sitio de uso diario que se ponen un fútbol una defensa a los pies para pegar a la pelota una pelota número 10 y después se juega en una cancha de básquet cerrada ¿qué te puedo decir? después se juega el fútbol es igual que el fútbol tiene dos reglas específicas que es dos jugadores de un mismo equipo no pueden estar a menos de un diámetro de seis de seis metros de diámetro o sea no pueden ya dos ir a marcar a uno y no puede haber tres defensores o sea tres jugadores del equipo defensor dentro del área esas son las dos diferencias grandes con el fútbol bien bien bueno fantástico te sobraron 15 segundos no se puede chocar no se puede chocar en las sillas eso es clave también bien bien bueno Marcos queríamos compartir este tiempo con vos bueno hablar de la cena lo que fue la cena y bueno lo publicamos todo en Paradeporte las distintas experiencias que se pudieron ofrecer la subasta ahí estuvo Gonzalito haciendo toda la presentación lo hizo lo hizo muy bien de Polo de Charlie Alberti ir al estudio de Charlie Alberti de tenis también bueno todo lo hemos el asado con Poncio qué más qué más hubo de todo estuvo también una con los Pumas de los Pumas también estuvo el cuadro de Ricky Crespo así es bueno todas fueron y creo que la mejor de todas fue el partido con la selección de Powerchair la gente compraba las sillas tenía que comprar las sillas entre varios entre varias mesas compraron 4 o 5 sillas la verdad que estuvo muy bien bueno Marcos gracias por este contacto con Paradeportes por supuesto seguimos en permanente sintonía desde acá de Paradeportes acompañando el desarrollo el crecimiento de Powerchair así que estamos siempre ahí cerca Marcos un gran abrazo muchas gracias a ustedes por todo el laburo que hacen por el Paradeportes y bueno sí para lo que necesitan Maxi seguimos en contacto y gracias gracias en serio por este espacio no por favor a vos gracias Marcos Marcos Lanuse director ejecutivo de la fundación Powerchair contándonos de qué se trata el Powerchair cómo se juega lo que ocurrió con la escena solidaria este proyecto del centro de alto rendimiento deportivo vimos en San Pablo en el 2017 fuimos a San Pablo es del Estado un centro deportivo de alto rendimiento impresionante bueno si eso se pudiera replicar en la Argentina sería fantástico como bien decía Marcos a veces no hay lugar en el Senar que es el lugar donde van todos los deportes olímpicos y paralímpicos el Powerchair no es hoy por hoy un deporte paralímpico o sea no está en el programa de los Juegos Paralímpicos eso también complica un poco las cosas pero en 8 años 12 años el Powerchair es un deporte paralímpico y va a ser furor sin ningún tipo de dudas nos quedó algo colgado rapidito porque si no Sergio Seneri ahí Gerardo Subirana a Sergio le mandamos un fuerte abrazo Sergio Seneri otro operador que también es locutor así que le mandamos un fuerte abrazo más lindo a Gerardo Subirana le mandamos un gran abrazo que está acá bien algo que nos ha quedado colgado rápido seguimos invitando a los M5K de McDonald's la carrera para las mujeres que tienen categoría de discapacidad 5km mcdonald's punto com puntual para inscribirse 19 de octubre a las 5 de la tarde en Puerto Madero está la categoría convencional usuario de silla de ruedas personas ciegas y disminuidas visuales y otras discapacidades en la dirección que dijo Nicolás si no en para deportes se pueden inscribir y vamos a empezar mañana damos al ganador de no tuvimos tiempo al ganador del Milco de Gustavo Fernández y ya arrancamos con la camiseta de Adolfo Verdum del Berantea 84 así que esto ha sido para deportes se lo vamos a Damian Schneiderman a Nico Carrizo a Joaquín Finat mi nombre es Maxi Nobili y así nos despedimos de para deportes el programa del deporte adaptado inclusive para el ímpico argentino nos encontramos el próximo miércoles de 21 a 22 y por supuesto nos pueden seguir a través de paradeportes.com el facebook arroba paradeportes el twitter paradeportes el instagram más de 100.000 seguidores en las redes sociales paradeportes.com nuestro sitio web y el miércoles que viene a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y para el ímpico argentino APotes Radio no 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 Gracias por ver el video.